Hola amigos, ¿cómo están aquí? Regresamos de nuevo y checando la página de Luis Alberto Aguilera, Luis Aguilera aquí en Instagram. Como ustedes pueden ver, él ha borrado todas las fotos que él había puesto más antes y solamente dejó una aquí. Lo hacen de nuevo, borrando todo lo pasado para empezar. Me imagino todo lo que es nuevo para este 2019. Ya lleva ya más de 37 mil seguidores y él está siguiendo a 51 personas. Él acaba de poner un nuevo Instagram Stories, amigos. Muchos de la gente, muchos de los fans están bien, bien contentos porque realmente él reaparece con algo de Instagram Stories. Son unas fotos como a muchos de ustedes les gusta lo que él publica. Muchos de ustedes también no les gusta lo que él está publicando porque muchos de ustedes solamente quieren que salga cantando, que demuestre lo que tiene, que tiene el talento y claro que lo tiene, pero ya saben que no pueden complacer a todo mundo. Todos están conformes, todos están disconformes. Así que eso ya es a decisión de ustedes. Pero vamos a ver rapidito lo que comparte aquí Luis Aguilera en su Instagram Stories. Chequemos. Aquí está, amigos. Hace cuatro horas él compartió esta foto. Así como ustedes pueden ver, es como un landscape. La foto que está aquí se ve como si fuera esa foto como si fuera de antes. No sé si sea reciente o sea porque creo que vimos otra foto así parecida a esa con ese mismo background que tienen ahí. Por aquí le aparece la palma de coco allá donde está. Me imagino que va a estar en Los Ángeles. En parte de por allá. Pero ¿qué les parece, amigos? Hace cuatro horas él comparte este Instagram para todos ustedes. Muchos de los fans, como les dije, están contentos. No es tampoco de Los Inocentes porque realmente el público esta foto. La última post que yo puse ahí sobre Juan Gabriel es porque vi una nota que es también que cuando la vi, pues la estuve leyendo y al final decía Día de los Inocentes. Y claro que hoy día es Día de los Inocentes que van a estar viendo y escuchando muchas noticias que es solamente por broma por Día de los Inocentes. ¿Pero qué les parece esta foto, amigos? Compartan. Suscríbanse para más videos porque venimos con más y más chismes, rumores. A quien no le guste, a quien le guste, de todos modos, aquí andaremos siempre, amigos, compartiendo lo que escuchamos con Farándula on YouTube. Víctor Carabeo aquí, como siempre. Nos vemos pronto. See you soon, guys. Chequemos aquí, síganlo y sigan la página de Luis si todavía ustedes no siguen las páginas oficiales de él. Como siempre, see you soon. Hasta el próximo video. See ya. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!